Muchísimas gracias por todo Que seáis muy felices Y que hagáis mucho el amor Nos vemos pronto, ¿ok? Mañana estaremos en Extremadura Y pasaban Huesca Y después Terragona Dieciséis añitos fiela Me creía el rey del mundo Con el mar por bandera Lo que había antes que yo No me amaré que muriera No fuera un poco el rumbo Y miraba la primera y lo amo a menú y lo amo a menú y así que me rebaré contra todo esto y díganme contar sin la distorsión y me faré con el mundo mal dos complejos que siempre han sacado pero puse la fuerza para lo mejor Me displaceo lo que veo Buscando esa firmeza Quiero un lugar negro Conchego a soltarme Sufrí de tal manera Por dejar de ser que nera Me displace a cobaler No sé lo que cogerán Las palmas valientes Los valientes son los que son de verdad Y los que destino sus guerras Justamente es los que saben llorar En la cara ¡Arriba, venció! ¡Arriba, venció! Si me, me rebelé contra todo el senso Viendo entonces una distorsión Me pare con el mundo Malitos complejos que siempre sacan los huevos Y si en la puerta es la luz Y en la puerta se hará luz Y en la puerta se hará luz Buscando esa firmeza Y aunque aún no duerme Conchego sube el valor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!